¿Qué es la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional es una situación de bloqueo que no solo afecta al gobierno, a un solo sector de la sociedad sino a todos los venezolanos y venezolanas y particularmente al sector de la clase trabajadora, hombres y mujeres de a pie que venimos resistiendo y que somos los más afectados ante este bloqueo. Creemos que ir el 6 de diciembre a votar, bueno, encerrarle paso a la violencia. Si no lo resolvemos de la forma electoral, bueno, ¿cómo nosotros podemos resolver la diferencia? Y de la misma forma nosotros creemos, por lo menos desde las fuerzas chavistas, revolucionarias de izquierda, creemos que la Asamblea Nacional también se tiene que llenar de esa diversidad de lo que significa el chavismo. El chavismo, bueno, sí, es un bloque unitario, pero en esa unidad hay una gran diversidad y creemos, bueno, que en esa Asamblea Nacional, si bien seguramente se van a expresar sectores de la derecha, bueno, también se tiene que expresar esa diversidad de lo que es el chavismo, esa diversidad de lo que es el poder popular. Y bueno, por eso creemos que esa resistencia y esa rebeldía que el pueblo ha tenido durante estos 20 años de construcción revolucionaria y en estos más de 5 años, 6 años, en donde se ha acrecentado una crisis, bueno, por la situación del bloqueo, bueno, esta fuerza que venimos expresando y una forma de hacer política tiene que tener cabida en la Asamblea Nacional. Nuestra candidatura ha llamado distintos factores, movimientos sociales que luchan y reivindican el derecho a la vivienda. Nosotros creemos que precisamente ante el bloqueo, bueno, nosotros tenemos que lograr potenciar nuestra construcción popular y nuestra reivindicación por el derecho a la vivienda. Creemos que la gran misión vivienda Venezuela también no puede seguir llevando la misma política como que estuviéramos en una situación de normalidad y que, bueno, y que tuviéramos las mejores condiciones. La gran misión vivienda Venezuela, muchas de estas viviendas, los millones de viviendas que se pudieron ejecutar, en su gran mayoría, bueno, se realizó cuando teníamos mejores condiciones económicas, ¿no? Y tuvo bastante participación del sector privado, pero ahorita que no tenemos las mejores condiciones económicas, ese sector privado se ha retirado. Por eso, por ejemplo, nosotros en el movimiento de pobladores y pobladoras estamos planteando una ley de producción autogestionaria de hábitat y vivienda popular, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso significa que la capacidad que tiene el pueblo constructor en un momento creo que llegó a ser hasta el 50% el mismo pueblo, sin empresas privadas, es decir, consejos comunales, comunas, ABB, campamentos de pioneros, entre otros, que lograron o logramos construir una gran cantidad de viviendas, ¿no? Entonces creemos que ante una situación de bloqueo, una ley de producción autogestionaria de hábitat y vivienda popular, bueno, puede lograr ante la actual coyuntura, bueno, revitalizar la gran misión vivienda Venezuela. Nosotros creemos que tenemos que seguir fortaleciendo la lucha por el derecho a la vivienda y principalmente lo que nosotros hemos llamado la revolución urbana. Creemos, para finalizar esta pregunta o esta idea, que nosotros tenemos que potenciar la capacidad del pueblo. Y la forma de potenciarla es que desde el poder popular de los movimientos sociales también tengamos acceso a los medios de producción. Tengamos acceso a los medios de producción para poder construir nuestra vivienda y tengamos acceso a la tierra, a la tierra que es del pueblo y que nosotros y nosotras tenemos que garantizar su función social. El tema de si los movimientos sociales tenemos o no tenemos que disputar espacios en el Estado, bueno, creo que ha sido uno de los grandes debates de la historia y de la izquierda. Y bueno, en distintas etapas donde se han dado las grandes revoluciones, yo creo que el comandante Chávez allí, bueno, es un gran ejemplo de ello, ¿no? Y el comandante Chávez, bueno, planteó que nosotros tenemos que hacer revolución entendiendo que todavía tenemos un Estado uruguay, pero que nosotros tenemos que disputar poder. Y yo creo que los movimientos sociales sí tenemos que disputar poder, pero no para burocratizarnos, no para alejarnos de nuestras bases, sino para dar otra centralidad al poder y transformar ese poder. O sea, nosotros creemos que desde la Asamblea Nacional nosotros tenemos que seguir luchando en las calles, no en un espacio cerrado, ¿no? Y tenemos que seguir luchando como iguales. Y creo también que la única forma de que uno no se burocratice y no se centre o no se quede atrapado en las niveles del poder es que uno le siga respondiendo a su movimiento social.